Con la presencia del general de ejército Raúl Castro Ruz inició en el Palacio de Convenciones de La Habana el tercer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular correspondiente a la décima legislatura. En esta oportunidad los diputados tuvieron varios tópicos en su agenda de trabajo donde sobresalieron la información sobre la marcha del Plan de Acción del Gobierno para la implementación de las medidas para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el año 2024 que fue presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz además de la información sobre la marcha de la economía al cierre del primer semestre del actual año y sobre la ejecución del presupuesto del Estado para el año 2024 y la liquidación del presupuesto del año anterior. Estos fueron los principales temas que se abordaron durante esta primera jornada. Al evaluar la implementación de las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en 2024, el primer ministro Manuel Marrero Cruz recordó que en diciembre pasado se explicaron las causas externas e internas que inciden en este comportamiento e inciden en el avance del socialismo en las condiciones actuales. Afirmó que la lenta recuperación de la economía pospandemia ha influido en el aumento de precios de las materias primas. También se aprecia una elevada inflación con un incremento sostenido de los precios. Otra de las acciones fue descentralizar hacia los gobiernos territoriales la facultad de aprobar los precios de los productos de la medicina natural y tradicional. Por este concepto se reducen 713 millones de pesos del presupuesto a partir de la eliminación del subsidio desde el mes de mayo. Veamos algunos fragmentos de las palabras que ofreció a los diputados del Parlamento Cubano. Como resultado de este proceso se identificaron 100 proyecciones y 220 acciones para el cumplimiento de los objetivos propuestos. De las 100 proyecciones están aprobadas 43, de las cuales 15 están totalmente implementadas. De las 220 acciones están aprobadas 116, de ellas 53 están totalmente implementadas. ¿Están aprobadas y pospuestas su implementación hasta tanto las condiciones así lo permitan? Cuatro, que son las nuevas tarifas para el abasto de agua no metrada, la actualización de los precios mayoristas de los combustibles, los mayoristas, ya los minoristas sí se implementaron, las nuevas tarifas de los servicios de transportación de pasajeros y las nuevas tarifas para el gas licuado. Como hemos expresado, hasta que las condiciones estén creadas y dada la compleja situación del país, se ha decidido posponer la implementación de estas cuatro medidas. Nosotros reconocemos que el coronar para la implementación de las proyecciones no pudo en todos los casos avanzar en los plazos y a la velocidad que hubiésemos querido, debido a múltiples factores objetivos y subjetivos entre los que se pudieran señalar. Primero, defender lo que siempre dijimos, que es mantener el principio de no implementar nada hasta tanto las condiciones estén creadas. La necesaria creación también de condiciones en los organismos globales. Evitar por todos los medios que las medidas agraven los niveles de vida de la población y la descapitalización de nuestro sistema empresarial. Y también la necesidad de, en muchos casos, de financiamiento para poder acometer alguna de estas medidas. Hemos trabajado por el igual en el avance de los ocho objetivos, pero hemos dado prioridad a la aprobación de las propuestas que tributen, en primer lugar, al programa de estabilización macroeconómica del país, que es el primer objetivo. Los altos precios de productos y servicios básicos a la población siguen siendo una de sus principales insatisfacciones. Después de un largo análisis, se decidió aprobar una nueva política de precios para garantizar que la mayoría de los precios de la economía reflejen las condiciones objetivas de sus mercados y la producción. Para ello fueron regulados los precios máximos de seis productos de alta demanda. Esta medida va acompañada de la exoneración de los aranceles. Es verdad que esos precios que nosotros hemos topado no reflejan la realidad del respaldo de los salarios y siguen siendo altos para el pueblo. Pero nosotros no tomamos esa medida pensando que ese es el precio justo que debe tener, sino la necesidad, haciendo un estudio de sus costos de importación, los costos aquí de aseguramiento y transportación, de que por lo menos podamos ponerle un tope y detener ese crecimiento que estaban teniendo los precios. Ahora, nosotros estamos claros que la solución definitiva al tema de los precios y para poder combatir esta inflación es producir más e incrementar la oferta de bienes y servicios a la población. Ahora, este es un proceso gradual en el cual estamos trabajando. Solo con nuestros propios esfuerzos seremos capaces de crecernos y avanzar en la construcción de la patria socialista. Y con el ejemplo y la presencia y apoyo permanente del General de Ejército, la conducción de nuestro partido, de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior y junto a nuestro pueblo, continuar la batalla en defensa de nuestra revolución y nuestra patria socialista. Para alcanzar los objetivos propuestos, debemos trabajar con optimismo, consciente de que sí se puede avanzar juntos y seguir adelante en la búsqueda de soluciones propias a nuestros problemas. Tal y como expresó nuestro General de Ejército, Raúl Castro Ruz, en el acto conmemorativo por el 65 aniversario del triunfo de la Revolución, y cito, la historia nos ha enseñado con creces a donde conducen la resignación y el derrotismo. No nos limitemos a resistir. Vamos a salir de estas dificultades como lo hemos hecho siempre, combatiendo con la misma decisión de Baraguá, del Moncada, del Granma, de Girón y con las firmes convicciones que nos inculcó el comandante en jefe. Fin de la cita. Compañeros y compañeros, tenemos un pueblo de patria o muerte por el cual seguiremos en combates convencidos de que sí se puede hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Al culminar la presentación del primer ministro Manuel Marrero Cruz, los diputados ofrecieron sus valoraciones acerca de la importancia que tienen estas medidas, no solamente para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, sino también por la relevancia que tienen desde el punto de vista social para todo nuestro pueblo. Fue muy importante la intervención del primer ministro a partir de que se dieron explicaciones prácticamente en todos los sectores de la economía de los principales problemas detectados en el período, con un énfasis fundamental en el tema de la exportación de los servicios, de todas las nuevas medidas que vienen para propiciar la exportación en el país. También en el sector no estatal, cómo se viene comportando, las principales violaciones que han sido detectadas, cómo se vienen combatiendo, cuáles son las medidas también adicionales que van a comenzarse a ejecutar a partir del mes de septiembre para corregir esas distorsiones, porque hay evasión fiscal. También se habló en lo fundamental del tema de política de cuadros, un tema muy importante en la parte de las formas estatales, empresas estatales, de la necesidad de que los cuadros que se pongan en cargos decisorios tengan la preparación adecuada, que tengan el compromiso también. Pero también se habla de la salud, de todos los aspectos de la economía que hoy están siendo tratados y la intención del Estado de que retornen en esos sectores como salud y educación, el personal que ha aceptado el ESO como una opción a partir de buscar mejoras salariales y entonces hay una serie de medidas también con el objetivo de que vuelvan a trabajar en el sector estatal. Que sea uno de los primeros puntos debatidos en esta sección de asamblea, yo diría realmente es intencional porque es una de las cosas que más pretende el pueblo escuchar y ver cómo ha avanzado, qué ha pasado, cuáles son los cambios que realmente se han notado en la población, porque todo el país lo que quiere es ver ese cambio, ese impacto, en qué mejoré, en qué me favoreció, qué va a pasar en lo adelante. Yo soy delegada de base y evidentemente en mi pequeña circuncrición es tan evidente, en mi centro laboral es tan evidente estas distorsiones, pero que bueno, a medida que va transitando, en el tiempo hay que irlas mejorando y sí lograr la menor brevedad de tiempo porque no estamos en condiciones de que sea algo tan extenso en el tiempo que no permita realmente ver esa, como decimos nosotros, ver esa luz, ese desencadenamiento final de todas estas trabas económicas que hoy tenemos. Porque en la pasada asamblea, en el mes de diciembre, cuando el primer ministro lo expresó en su presentación, ha venido un proceso que se ha venido desarrollando en todos los centros de trabajo, en todos los lugares, creo que identificando esas distorsiones, pero que ya hoy se están presentando los primeros resultados, los primeros avances, no más allá de no seguir habiendo problemas y que dentro del propio proceso se han detectado otras variaciones, es muy importante y creo que ese es el primer punto de la asamblea, da el hecho de que la importancia y lo relevante que es para que la economía en nuestro país pueda avanzar. Y creo que otra de las cosas más importantes, que a pesar de impulsar la economía, de que haya producciones, de que haya exportaciones, en sus puntos ha estado también la asistencia social, que no se haya descuidado esas personas vulnerables que tiene el país, los niños, los ancianos. Hasta el próximo 20 de julio tendrá lugar aquí en el Palacio de Convenciones de La Habana el tercer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular correspondiente a la décima legislatura. Los diputados tendrán en su agenda el análisis de varios proyectos de leyes correspondientes al cronograma legislativo de este periodo. En próximos espacios usted tendrá más detalles sobre todo lo que acontecerá aquí en el Parlamento cubano. Síganos en nuestras redes sociales y otros medios de comunicación para que se mantenga actualizado de todo lo que ocurre aquí en este periodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Fue un reporte de Ransay Mora e Inés Castro Machado para Ideas Multimedios.